¡Escobar Gaviria! Hace 71 años nació Pablo Escobar Gaviria. En una localidad campesina cerca de Río Negro, comenzaba a escribirse la historia de quién sería el mayor narcotraficante del mundo, quién solía repetir que prefería una tumba en su país, que la cárcel en Estados Unidos, y así fue. ¿Qué parte de la casa estaba él? Estaba en la parte del segundo piso y se lanzó por una ventana que tenía la casa del vecino, saltó y en el cruce de tiros murió. El 2 de diciembre de 1993 quedó grabado la memoria de todos los colombianos y el mundo entero. Ese día, después de años de incansable búsqueda e innumerables hechos de violencia, Pablo Escobar murió. Aquí está el momento cuando es sacado su cadáver y traslado, aquí está. Pero para llegar a este momento, mucha sangre tuvo que correr por toda Colombia. Asesinatos selectivos, bombas en espacios públicos, instituciones y medios de comunicación. Hasta hizo estallar un avión comercial en 1989. Popeye, uno de sus hombres de confianza, calculó en más de 6.000 víctimas mortales de los crímenes del cartel de Medellín. Se calcula que planeó al menos 623 atentados. Responsable de la muerte de candidatos presidenciales, el director de un diario y hasta un ministro de justicia. Escobar terminaba con la vida de todo aquel que lo enfrentara y respondía con bombas cuando quería mostrar su poder. Al milita que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. Ahora que tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco para que nos llamen a paz. Escobar se entregó finalmente a la justicia en 1991. En la catedral, así se llamaba la prisión, hizo y deshizo. Tenía canchas de fútbol, gimnasio, cascadas y ventanales con vista hacia las montañas. Los guardias eran algo más parecido a escoltas. Desde ahí controlaba absolutamente todo, dirigía su negocio y mandaba a matar. Tenía a su disposición armas, teléfonos, alcohol y drogas. Muchos hacen en Medellín, ¿quién vigilaba a quién? Ni los asesinatos ni el narcotráfico disminuyeron durante su estadía en la cárcel de máxima comodidad, como la apodaron los medios de la época. El presidente Gaviria envió un equipo del ejército a intervenir el lugar. Los internos de la cárcel armaron un motín y el jefe del cartel de Medellín escapó junto a sus hombres. Pablo Escobar Gaviria cuenta con gran apoyo popular en Colombia y en especial en los sectores cercanos a la cárcel de la catedral. Por ello se piensa que todavía permanece en esta zona. Pablo Escobar se convirtió en el hombre más buscado del país y no solo por las autoridades, sino que también por ex socios convertidos ahora en enemigos. Varias personas del círculo del jefe narco fueron asesinadas en el camino. Colombianos y la opinión pública internacional no se pueden desorientar. El enemigo número uno de la sociedad colombiana es el terrorista Pablo Escobar y su organización criminal. El mayor narcotraficante de la historia estaba por primera vez en mucho tiempo completamente solo. Oculto Medellín salía disfrazado a recorrer las calles en un taxi para así enterarse de las noticias por la radio. No podía tampoco hablar con su familia que había fracasado en conseguir asilo en Alemania. La última vez que los vio fue cuatro meses antes de su muerte. Tampoco pudieron estar con él en su último cumpleaños. Al día siguiente Pablo Escobar llamó a su hijo para responder una lista de preguntas que se publicarían en una revista. Podía hablar solo cinco minutos sin que la llamada fuera rastreada. Fueron algunos segundos de más los que finalmente le costaron la vida. Escobar murió hace casi tres décadas a los 44 años mientras corría por los tejados de la casa en la que se escondía. Los policías no podían creer que al fin habían matado al capo y se tomaron fotos con su cuerpo. Era algo así como su trofeo de guerra porque a diferencia de lo que muchos hubiesen creído, teniendo en cuenta su vida llena de lujos y excesos, Pablo Escobar murió solo y acorralado.